¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias, soy reportero de Contrapunto Noticias y esta es mi videocolumna llamada Estatus Policiaco. A pesar de que la percepción de los ciudadanos por el tema de inseguridad en Cancún va en aumento, pero además lo muestran las estadísticas, en las últimas semanas el Ayuntamiento de Benito Juárez ha emitido comunicados asegurando que la estrategia de seguridad de las autoridades está dando resultados positivos ya que los delitos del fuero común disminuyeron un 23% gracias a los operativos instrumentados. De acuerdo con datos del alcalde, o mejor dicho los datos que le han hecho llegar a Remberto Estrada son que gracias a un operativo llamado Caseta Móvil bajó la incidencia delictiva en un 40% y las faltas administrativas en más del 50% mientras que con el operativo Cuculcán se lograron reducir los ilícitos en un 59% y las faltas administrativas en más del 37% y eso solo en los últimos tres meses que han sido curiosamente los meses más violentos para Cancún. Si bien esa violencia obedece a eventos relacionados con el crimen organizado, que no es competencia directa de la policía preventiva, lo menciono porque recientemente el secretario general del Ayuntamiento, Guillermo Brams, reconoció que hoy en día la mayor amenaza es la violencia que generan los grupos de criminales que pretenden, dijo, apropiarse de espacios para sus actividades ilícitas y advirtió que los van a seguir combatiendo. Lo que sí debemos reconocer es que dentro de las acciones en materia preventiva las autoridades han hablado de la creación de 400 o más de 400 comités policiales vecinales del rescate de espacios públicos, del programa de atención a población en riesgo y en centros educativos y del programa de prevención y atención de la violencia familiar y de género, pues la mejor forma de combatir la inseguridad desde luego es desde su origen y a partir de la prevención, pues está bien que lo hagan. Al final de cuentas, su obligación como gobierno es garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, pero ¿acaso estos programas han dado resultados? ¿Acaso el temor de los que vivimos en Cancún no está justificado por tanta inseguridad, por tanta violencia? ¿O será que el alcalde piensa que solo es criticado porque sí? Desde luego que no. Su gestión al frente del municipio ha sido patética y si esas cifras alegres que nos quiere vender obedecen únicamente a su interés por reelegirse, pues definitivamente está errando el camino y se llevará un enorme revés. Y es hora de que sus asesores lo dejen de alabar, le abran esa burbuja de cristal en la que parece vivir y que reconozca la gravedad en el tema de inseguridad, pero sobre todo que entienda, si de verdad le importa a Cancún, que él no podrá mejorar las cosas y que lo más sano es que intente concluir su administración lo menos accidentada posible. Hasta la próxima.